El aventurarse es la principal actividad que realizan estos 44 franceses, todos adultos mayores, quienes salieron desde las 6 de la mañana de Somotillo recorriendo las principales vías de acceso de este municipio de Chinandega. Es una buena experiencia, el viaje está muy bonito, pero es difícil durante las tardes para el calor, muy calor. La gente a Nicaragua es acolluante, agradable, gentil. ¡Cucu! ¡Aló! ¡Vengo! ¡Los niños! Los ciclistas fueron recibidos por la población, quienes a su paso les saludaban y admiraban las destrezas de estos ciclistas. Además, admiraban las bellezas naturales de nuestro país en su recorrido. De momento lo estamos pasando bien, la gente nos anima mucho a nuestro paso, nos aplaude, nos mira un poco extrañada, al ver tanta gente vestidos todos de la misma manera, pero con saludos cordiales, nos trata muy bien. Y de momento nosotros, como hacemos cicloturismo, lo que nos gusta es ver los paisajes, ver la gente, y estamos encantados viendo los volcanes. Para nosotros los volcanes es una cosa que no hemos visto, no tenemos nosotros en Europa de estas cosas. Es un ejemplo porque no todas las personas tienen la capacidad de pedalear, la cantidad de kilometraje que ellos vienen haciendo. Son mayores, como usted dice, y más sin embargo, ellos andan haciendo el esfuerzo por conocer otros países. Y es bicicleta lo que no hacemos nosotros. Los ciclistas fueron recibidos por un grupo de estudiantes, el Consejo Sandinista, y por el alcalde del municipio de Malpaisillo, donde visitaron el Parque Central. A eso de las tres y media de la tarde culminaron en la ciudad de León, los más de 100 kilómetros recorridos en sus bicicletas, donde fueron recibidos por el alcalde Roger Gurdian Vigil, en la Plaza Parque Juan José Quesada. Este estilo de vida puede ser para toda la vida, y que la enseñanza de la utilización de medios de tracción manual, o de tracción humana, como las bicicletas, son un medio de transporte muy útil, que no contamina el ambiente, y que sirve para mantener en forma el cuerpo. El sábado continuaron su recorrido turístico, el que finalizará en el país de Panamá. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.